Un secreto tengo yo, mi cumpleaños se acerca, a veces me pongo a sollozar. Mi cumpleaños se acerca ya, tonterías yo cometo, la promesa he de hacerte hoy, de comportarme mejor. Respirando profundo podré, inflar un globo rojo bien, esperar ya no puedo, la colina subiré ya. Un conjunto yo he de hacer, globo rojo hacer volar, por los cielos cruzaré, no me perderé jamás. Tal vez pueda descubrir, la ciudad que yo soñé. Nada quiero verte pronto ahí, y quiero oír tu voz.